Se cortó así y me distingó un poquito la cosa Me gustó que... Del artista ese que se me voló el nombre otra vez Este... Creo que mucha gente conoció... Bueno, los que tuvieron diseño gráfico conocieron ese arte Y bueno Pónganse sus armaduras Pónganse sus armaduras Aquí voy a hablar como crizofénica Para ver qué le gusta más Si es modo crizofénica o modo lectura seria Aquí le voy a dar crizofénica Aquí voy Conchale Ok He sido hermoso desde el momento en que nací Ya va Ahí está bello Antes de mi primer cumpleaños Mi... Mi cumpleaños... ¡Ah! Me enredé por estar pasando en la canción Bueno ya Deja... Estamos leyendo Antes de mi primer cumpleaños Mi hermosísimo rostro fue utilizado para una marca de pañales Pañales de estrofino Jardín de infantes Escuela primaria Escuela media y secundaria Y ahora universidad Cuantas chicas me gustaban Se me habrían acercado Cuando caminaba por el centro Había una tormenta de cazatalentos Agencias de modelaje Agencias de idols Incluso agencias de musicales Mis bolsillos siempre estaban llenos de tarjetas de negocios Las chicas más hermosas de mis secundarias Las chicas más bellas secundarias de al lado Jóvenes hermosas de diferentes aulas Que ganaron los concursos De... Todas ellas fueron alguna vez mis novias Eran... Era popular Muy popular Tanto Ajá Tan... Pero tan popular Que siempre había problemas debido a eso ¿Qué... ¿Qué eres tú para... Kura... No su... ¿Qué? Ya esto... Ya estoy aburrido de las chicas Ser popular es muy molesto Y he estado tan cansado de ellas A tan temprana edad Porque yo El gran Kura no su... De todas las cosas Estoy sintiéndome tan irritado Por esta escena Un súper puritano con raya Al medio de... Que usa gafas Chun... Chun... Chunicham Miembro del secretario de un político Chica otaku su... Sukimicham Miembro de las... Armies Ustedes dos Ey Este uno es un lugar público Ey Ey Puedes soltarse una vez ¿Qué sucede tu sumi? ¿Por qué estás llorando? Ah Tu maquillaje se está arruinando Yo No lo siento Iré a lavarme el rostro al baño ¿Eh? Intentas no tocarte los ojos Bueno El de hoy Es prueba de agua Así que creo que estarás bien Plam Ouch ¿Qué acabas de pasar? No No lo sé Ni 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 mierda Que no Ah ya perdón Ni mierda que no lo sabes ¿Cuántos años tienes? Treinta Para un secretario Para un secretario Hijo de De más de un famoso político El abrazo a una chica de 10 años más joven que tú En un lugar como este Voy a denunciarte Espera No No lo has entendido mal Yo solo estaba Justo cuando ella se paró frente a este estanque Me sorprendí porque de repente rompió a llorar Y después no sabía que tenía que hacer Y sin pensarlo yo ¿Por qué Tsukumi estaba llorando? Bueno Debido a su madre Dijo que le recordaba a su madre Hay que disfrutar limpia Bien Ya me he calmado un poco Ah ¿Qué acaba de sucederme? Visión de Tsukumi 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 Sensación de Tsukumi En su espalda ¿Estás bien? Adelante No puedes Adelante Puedes llorar Sensación de Todo su cuerpo Está bien ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay con esta? ¿Qué? ¿Qué hay con esta memoria? Termográfica Sensorial de temperatura Mi espalda Mi cuello Mi mejillas Tenía una sensación cálida Y otra fría Por su lente Ah ¿Puede que ese hombre Por alguna posible razón Abreme ¿Por qué? ¿Por qué? Aquella persona A la que creí Que le resultaba Tan desagradable Que ni siquiera Podía darme En las Manos Las cosas Que olvidé Hizo eso Ah Ya lo entiendo Fue porque estaba llorando Así que Púlico Fue para acá Yo Aplacar las estresisidades De una persona Como yo Para que no Resultara una molestia A las otras personas Ese hombre hizo eso Con alguien tan Desagradable Como yo Entonces Fue algo como esto Justo como Musuguru-san Ya está Ya está Eres tan tierna Es tan Asustada No en un momento Así que es mejor Abrázate Justo aquí Musuguru-san Es el apodo Para el biólogo Investigador De Masanori Ya que está Hata Ok Pero Que persona Más amable Jovencita Que está sangrando Jovencita Te está sangrando La nariz Ya un momento De agüita Un momento De agüita Aquí Ok Está bien No te preocupes Estoy acostumbrada A ir al baño De mujeres Ven Te quitaré La sangre De rostro Y haré De ajustes temporales Para la sangre En tu kimono Y esto Taram Sellada Pero ahora Pero ahora Puedo ver Primera 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 vez Petrificada Después de un tiempo Como pensé Esto Es buena idea Ah no Como pensé Esto No es buena idea Cuando puedo ver Me pongo nerviosa Y no puedo decir Nada Tuzumi Lo siento No sabía Absolutamente Nada Sobre tu madre Me disculpo También Por mostrar Una escena Tan lamentable Lo sé Sé cómo te sientes Tuzumi Ok Déjeme Aquí Dar una pausita Para hacer Un Ya Espera un momento Ok Ok Ya Espera un momento Una pausita Momentaria Ok Un poquito Click Ok Click Click Historias Ya va Espera un momento Bueno Voy leyendo aquí Mientras se va cargando ahí Ok Estaba solo La verdad Siempre fue así Por eso que tu habitación Está repleta de medusas ¿No? Lo entiendo Estoy muy bien Gracias Por el día de hoy Te voy a hacerlo Causado muchos problemas Más Pues Bien Si me disculpan Ah Espera Bien bien Ella usa Los lentes El hechizo Se rompe Y Vuelve a ser una De las La verdad Siempre fue así Por eso que tu habitación Está repleta de medusas Ok Déjenme aquí Poner aquí Hola bebés Estoy en directo Estoy leyendo El capítulo Ya el 7 De Curaje Jime Si me quieren acompañar A leerlo Sean bienvenidos Hola bebés Estoy en directo Listo Ok Vamos a seguir con esto Ay perdón Se me olvidó la música Ok Ya va Espera un momento La música Ok Se comienza No 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 Emergencia Emergencia Para todos Cortan las emergencias Ah no Esta es la otra La puerta Del bolígrafo Al estilo gráfico Está A la vida Susumi Llegas tarde ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Es una emergencia Rápido Ven a la gran salón De invitados Del 2 De De segundo piso Es una horda imperial De Me giro Sensei Me equivoqué Con la fecha Límite De la entrega Por una semana ¿Quién? Van a san Por favor Pinta todo esto También ¿Eh? ¿Esto también? Completamente Completamente En blanco Ah no Completamente En blanco Los bolígrafos El estilógrafo Utiliza Utilidades Ya Los bolígrafos De la estilografía Usualmente Están agotados Bien ¿Será? Ya A mi san Por favor Deja de añadir Hombres Maduros Esa es muy buena Esa es muy buena Ah Mierda Todas son Todas son Tan desconfiables Tus Tus A llevar Tsukimi Ven A cambiarte Tú eres la única Que puede hacerlo Bien Mi bolígrafo Estilográfico Si no está En esa gloria Entonces No podré Es fácil Blanco Bien Bum 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 No No sé Cómo Desarma Esto Desataré Esto No sé Cómo lidiar Con este Kimono Déjame un momento Que Aquí ya va Ajá Si está bien aquí Ya va que me llegó un mensaje Aquí que parece Como que se subió Una broma Ok Ajá Déjenme llevar Un momento Ok No sé Cómo Desataré Esto No sé Cómo lidiar Con este Kimono Para nada Sucumir Rápido Vengan Se envolcó La tinta No Si no hay Otra opción Simplemente Lo forzaré Kimono No sé Cómo Sácame Ok Aquí Don un amando Viendo a Betty Ok Quería disculparme Por varias cosas De hoy Si sostén Eso era Todo lo que quería Decir Pues Bien Ya se va Don Armando Tus También ¿Qué pasa Con ustedes Dos Ambos Teniendo Esos Sangrados Nasales Así ¿Por qué Estusiasman Tanto Por solo Abrazarse Acabo De darme Cuenta De algo Es cierto Cuando llegué A esta casa Mi hermano Ya estaba En secundaria Se Aún Hemos estado Viviendo Bajo el mismo Techo Por diez Años Ahora que lo Pienso Nunca he visto A mi hermano Con una novia Hmm Clic Primer Ministro Estos son Los diarios De mañana Y fuera Todos los Periódicos Y canales De TV Ya veo Deberé Suspender Entonces La cena Esta noche Hmm Clic Hola Q-Brute Ah tío Disculpa Por llamarte A esta hora Está bien No te preocupes Todavía tengo 9% Después de todo Tú y mi hermano Siempre han tenido Una buena relación ¿Cierto? Si Nos llevamos Muy bien Lo has escuchado Alguna vez Hablar sobre mujeres Nunca lo he visto Con una novia ¿Acaso es porque Papá es muy estrito Que nunca ha traído Ninguna a casa? Ja 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 Está diciendo Dura y piu Shuu Shuu Es virgen Esto es uno De esos Vígenes De mediana edad Que se ha puesto Tan de moda Virgen de los cuarenta Ok Si se viene En esa película Se la recomiendo Ok Hum Shun shun ¿Cuántas páginas faltan? Apúrate Apúrate Tuzumi Está trabajando En la última página Tuzumi Pon la vida En esta página Ah Me vio El patetismo Está desbordando Me vio En esa desabrida Súper descartada Camiseta Que he tenido Desde la secundaria Y además No he No he Estaba usando Sostén No ¿Qué está haciendo Tuzumi? Ay Tinta en ese Manoscrito Borra ese Borra ese Recuerdo Lo limpiaré Con el pelo Sabana Sam Maya Lo estás Dejando peor ¿Qué sucede? Eso comenzó No 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 puedo Soportarlo Tu cara está Horriblemente Pálida Por decir En los ochentas Total Mediana Pálida Mamá No puedo Soportarlo Pues Entonces Es ella Así En otras Palabras Hoy estaba Celoso Por la escena Romántica Entre ellos Dos Entre esos Dos Virígenes No puedo Soportarle Esto No puedo Soportar Que yo Sea Así Ok Vamos Con el otro Capítulo Ya falta Poca Ya estamos En el Capítulo Ocho Ok Estoy tratando De controlar Mis voces Crisofrénicas De verdad Porque me están Diciendo que Exagero mucho Con mis voces Crisofrénicas Hay algunos Que si les gustaron Y otros Que no Exagera mucho Tu voces Crisofrénicas Entonces Que le bajé Entonces Está bien Ok Episodio Ocho Quiero ser Una medusa ¿Eh? Está diciendo Madre Bueno Ya sabes He decidido Vender el lugar Lo he estado Hiciendo Durante años Pero era capaz De tomar la decisión He decidido Dejar de Administrar Una casa De huéspedes Y he empezado A estudiar Idiomas En Corea del Sur Quiero dominar Coreano Para poder hablar Con Jung Sang Si algún día Me encuentro Con él Así que Quiero que les diga Una cosa A los huéspedes Chieko-san Por favor Diles A Mamisukum A Mamisukum Desaparecerá En un año Lo siento Clic Así está bonita Esta escena Clara Que vives bien Sonido de escena De flashback Como la película De Hollywood Sería sonido De Mirna La gente pone Esta cara Cuando los recuerdos Momentos vergonzosos No Quiero mirarlo Quiero mirarlo Quiero mirarlo Quiero mirarlo Antes que se aparezca Este recuerdo Ok Mirada fija No me gustó Cómo quedó Esta nuestra Seán Gracias por la comida Eh Ya has terminado Susán Pero no has comido Casi nada Lo siento Tengo mucho Apetito Es que está enamorado ¿Por qué Él es virgen? Ya va Que me voy a necesitar O no Amando puro Ok Estás bien Hoy es la asamblea Introductora Ya sabes Ah Cierto Anoche acosté tarde Mirando algunas cosas Por lo que no he dormido Suficiente Mirando algunas cosas Mi hermano está mirando Las cosas en internet Es asqueroso Por ejemplo Cómo besar Mamá La zona del pecho Me duele Aunque no quiero Acordarme De ese venguzoso Recuerdo Estoy siempre pensando En él Cada vez que Eso ocurre Siento que Mi corazón Es fuerte Mi corazón Es fuertemente Estrujado Como Un paño De cocina Es la primera vez Que siento este dolor No es posible Que esto pueda ser Lo llaman A A Supuestos ¿Eh? Proyecto De restauración De la zona Metropolitana En el instituto frente a la estación Amamisu, asamblea introductiva local, activación de la ciudad Amamisu, ay Dios mío con esos nombres, ok, Tuzumidono, nos dirigimos a la batalla, ya, déjame ver un poquito de agüita, porque, un poquito de agüita, agüita hace bien, Siempre que hidratase, mañana voy a seguir con el gameplay del corderito o de un detalle, uno entre esos dos, cualquier, este, el del bichito creo que lo dejaré para YouTube, porque el de directo está, hacerlo es muy difícil, ok, sigamos con la lectura, Asamblea introductiva local, proyectos de reestructuración para la área metropolitana, en el distrito frente a la estación Amamisu, De acuerdo, vamos todas, espera, ¿qué? Estoy empezando a asustarme, no, no, no hemos decidido esperar aquí, es aquí por la asamblea del productor, lo que hace como un voz de mujer empresaria, aquí por la asamblea introductiva, empezaremos pronto, así que por favor, pasen, Esa mujer, esas mujeres son, el ejército de monstruo de Amamisu, no reconoce a Tsukumi para nada, Oye, es la reunión de la oposición, el ambiente es un poco diferente, Estamos fuera de lugar, hay que decir aquí, si les parece, si les parece bien, sigan adelante y tomen cualquier asiento libre, ¿Qué es eso que me tuve adelante? Vinimos representando a Mami Sukhan Somos las... Ah, eres... Ah, eres la propietaria, ¿verdad? Esta es una asamblea introductiva para la compra de solares de los propietarios del área Que será reconstruida Reestructurado, digo Mi corazón, aunque tengo que decirle hola, di hola Ok, cálmate, cálmate corazón Yo lo siento, lo del otro día Ah, estabas hablando de cuando jugaba a ser una muñeca china vampiro Ah, cierto, no hay problema Bueno, entonces permite... Permite... Ah, no, perdón Esta es la otra Entonces, bueno, entonces permítame empezar Invitados, muchas gracias por desafiar el tiempo para venir hoy Para venir aquí hoy Mi nombre es Irani De la compañía empresarial de la urbanización global CityCreator Estamos a largo de la activación de la ciudad Amamisu Un proyecto de restauración del área frente a la estación de ferrocarriles japonesa Amamisu Me da risa esta escena Don Armando y... Ok 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 Dale la contra en un cuento a esta arpía Es una criatura del inframundo Mañe... Mañe, ya saben, silencio Ah, este es el planeo del estándar para restauración de la estación de norte De la estación... Concha, le parece que dice ese nombre Voy a terminar Aprendemelo Amamisu Y el bloque C Creación de nuevo centro Ok El punto principal de esta reestructuración De la que se encarga Principalmente nuestra empresa Será la construcción de un hotel de alta gama de la ciudad El hotel creado Tokio Y la construcción del centro comercial Kreator El cual estará unido al hotel para facilitar el comercio Estas dos estructuras Proyecto de restauración para la área de metropolización del distrito Frente a la estación Amamisu Amamisu Ok 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 El hombre de... La verdad que está a su lado Está bastante bien Ok Ok Estamos otra vez Oh no Si, ahora no puedes dejar pasar la ocasión para mirar a los hombres maduros Si esa alpía fuera cacao Entonces ese viejo No, pero Si esa alpía fuera cacao Entonces ese viejo sería San Juan ¿Quién es ese? Ja, ja, ja Disculpen Las invitadas de la quinta fila Están molestando a los demás Así que podrían dejar de murmurar Eh, por favor disculpen Oh, por favor Disculpen Continuemos Número uno De lista de cosas de las ARMS No puede soportar Es los ojos Fijo en ellas Punto de vista del público Límite sobrepasado Tres segundos Pi, 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 fuam Oh, ya se van Ya, pero un momentico Ok, ya Esa alpía No tiene perdón Esa no mujer públicamente No has humillado Ha sido porque Estábamos haciendo mucho ruido Más ya, ya Nunca olvidaremos Ese presentimiento Sabes Hemos Hemos dejado allí Nuestras paraguas Están en la entrada Era mi precioso paraguas Que conseguí en el mercado De las pulgas Ah, entonces iré Ah, por ello También estoy preocupada Por Shieko-san Hihihi-sama Iré Iré Yo En este momento Este es el El lado del rango Más bajo Ok Me está asustando esta cosa No Ok Se ha acostumbrado En las leyes De las Ah, sí Ah, ya Perdón Me distrajo un momentico Porque me puso a leer Otra cosa Ok, voy a leer Este cuadrito ¿No? Iré Yo En este momento Como Este lado del rango Más bajo Debería ir Ok ¿Qué pasa aquí? ¿Está segura Que su comidono Se ha acostumbrado En las leyes De las armas Sí Ok ¿Qué pasa? ¡Acomódate! Ok Ok Perdón Ok Buen trabajo Arini-san En la quinta fila E Ese era el hijo Del ministro Kyuuchi Del anterior Gabinete Ah, eres muy observadora Ay, Malai-san Todavía tiene mucho Que aprender Pero ahora Kyuuchi Está en el favor Del proyecto De reconstrucción De forma extraoficial Claro está Todavía Todavía está Cauteloso Porque el índice De seguidores De este ministro Calvo Ha disminuido A una sola cifra La gente Quiere Elecciones generales Luego de la Disolución Del partido Representativo Si eso ocurre Será Si eso ocurre Sería un momento Para que Kyuuchi Se gane El favor De aquellos Que se oponen A la Retraturación Bolsa de maquillaje Hacerlo De siempre Por supuesto Que sí Porque ¿Crees que La empresa Me dio Este puesto? Shion Pues bien Mamá Somos Impotentes No tenemos Ningún poder Frente a esa Bella mujer Y huimos Sin decir Nos oponemos Como siquiera Esa persona También debe De haber perdido El interés En mí Así que Esa persona Hoy Era totalmente Distinta A la que Estaba En el Acuario Que don Armando Tú sabes Cuando estás Modo Betty No le para Cuando estás Modo Betty Sexy Si te para Ok Ni siquiera Me dijo Una sola palabra Lejos De hablarme Ni siquiera Me miró Ni si Ni siquiera Mirar En mi dirección Siempre Estaba Mirando A esa hermosa Mujer Con fascinación Me duele El pecho Me arde Me en la garganta De verdad Debo Ok Don Armando Ok Si yo Si yo Volviera a nacer Quiero ser Algo distinto A ser humano Sin embargo No quiero ser Ni un perro Ni un gato Ya que Todos ellos Son bonitos Si solo Volviera a nacer Solo Al fin Ha vuelto Todo el mundo Está afuera Que está cerrado Y no he podido Entrar Pero las demás Están empapadas Tuzumi ¿Qué has pasado? Quería Balancearme Y flotar En el mar Como una medusa Tu forma De engatusar A los hombres Es bastante clásica ¿No? Ni siquiera Los alumnos Actuales De la secundaria Diría algo como No tengo paraguas Por Podrías Taparme Con el tuyo Lo mismo pasa Con tu cabello Suelto Y lo de Desabrochar El escote Cállate No perdón Cállate Es más efectivo Usar los métodos Clásicos Con esa clase De hombres Ok Vamos por el capítulo Nueve No perdón